Bueno, nos está escuchando Roberto Maceroni, es el papá de Yuyo Gonzalo. Oh, qué grande Yuyo. Nos está escuchando Roberto Maceroni, oyente de todas las noches. Abrazo grande, Roberto querido. Un placer saber que está en familia escuchando el programa. Y Yuyo nos preparó algo muy lindo, esta perla de Yuyo Gonzalo que la está rompiendo toda, que se reinventó, que a través del streaming. Una gran persona. Esas fueron palabras del 10. El mundo, el universo lloró, al capitán de la selección. Cuando el amor se hace a realidad, no muere porque se hace inmortal. Y a todos lados queda el calor, por eso causa tanto dolor. Adiós, pero aquí siempre estarás, al 10 nunca lo voy a olvidar. Eterno se hace en mi corazón, jamás se morirá esta pasión. Adiós, pero aquí siempre estarás, al 10 nunca lo voy a olvidar. Eterno se hace en mi corazón, jamás se morirá esta pasión. Viva Diego, viva Diego, viva el fútbol, viva la Argentina. Qué bárbaro, ¿eh? Le quiero agradecer a Yuyo Gonzalo, ¿eh? Qué perla esto. Es una perla. Para guardarlo para siempre. ¿Me lo guardá? Está archivado. Lo tenemos en la carpeta de Acá hay Buen Fútbol. Qué lindo recuerdo. Yuyo, querido, abrazo enorme, ¿eh? Me encantó, me emocionó y le pedí por favor a la producción poder compartirlo con ustedes. Son parte fundamental.